Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Un, dos, tres, rego Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue a bouger la tête Y donde está mi gente Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Worldwide, Willy, 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 J. Falcon, man egal con el sol,wiat, j掛푸라, jello, 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 jello... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!